Pero no, sigo con ella, sigo con ella. Ahí está, perfecto. No tenemos apertura, pero la tengo acá. ¿Cómo estás, Rosario? Muy bien, muy bien. Bienvenida. La verdad que muy contenta. Rosario Díaz Araujo, como siempre con nosotros, es la chica changuito que escribe en el sol.com.putuar. Sí, tiene su sección dentro de Más Gourmet. Efectivamente. Y nos viene a recomendar siempre buenos productos, ¿sí? ¿Qué trajiste hoy? Lo que pasa es que no lo puedo sacar y menos viéndolo. ¿Qué es esto? Mostrémoslo a cámara y contarle a la gente qué trajiste, Rosario. Mirá, para mostrar a cámara, vamos a hablar de este producto que es la harina de algarroba. ¿Sí? ¿Harina de algarroba? Anticipé hace un rato, muchas veces se utiliza la harina de algarroba, este producto, en reemplazo de lo que es el chocolate o el cacao. Entonces, te he traído harina de algarroba y cacao para que pruebes los dos y puedas ver sus diferencias. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, yo me voy a saber, porque la gran pregunta, yo preguntaba, ¿quién sabe lo que es? Y la mayoría decían, no, 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 bueno, salvo Nico, que obviamente, pero decían, no, 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 ¿qué es la algarroba? Bueno, la algarroba es un fruto de un árbol, del algarrobo, que tiene unas chauchas y adentro de esas chauchas, si se meten a la nota, ahí en la nota sale la foto donde sale la chaucha. Claro, ahí atrás podemos ver cómo es la chaucha de la algarroba y adentro están como esta especie de porotitos, de legumbres negras, que es lo que luego se muele y con eso se hace la harina de algarroba. Ah, mirá. Muy típico del noroeste y del noreste argentino, de climas de calor, este árbol se da mucho ahí y hay mucha cultura de consumo de harina de algarroba. Que no tenemos nosotros. No tanto, pero por ejemplo, sí, en San Juan, en Catamarca, hay mucho más consumo de este producto. Sí, sí, sí. Sobre todo, y esto utilizado mucho por los indígenas nativos de la Argentina y de las diferentes zonas, por su insuperable calidad alimenticia. En cuanto a lo que es vitaminas del grupo A, B1, B2, B3, B6, B9, C. Impresionante, minerales como el potasio, el magnesio, el hierro, fósforo. Tiene además... Y eso es como lo consumían, pero termina. Sí. Tiene además, por ejemplo, taninos. Lo mismo que tiene el vino, está en la harina de algarroba, que son antioxidantes buenísimos para el cuerpo. Lo mismo que tienen los arándanos, de los cuales también ya hablamos, para mantenernos jóvenes, espléndidos. Ese tipo de productos son bárbaros. Y entonces, como tanto su color como su sabor es muy similar al cacao, pero este aquí, la gran diferencia es el porcentaje de grasa que hay en uno y en otro. Muchas veces el cacao en dietas donde uno quiere bajar de peso, o por ejemplo en el desayuno de los chicos todos los días, no es tan aconsejable que consuman altas cantidades de grasa como tiene el chocolate o el cacao. La algarroba tiene ínfimo ese porcentaje comparado con el otro. Se habla de 40 versus 3. O sea, realmente es mucha la diferencia. Es mucha la diferencia. Entonces, hablábamos de su uso en las preparaciones indígenas. Sus características nutricionales fantásticas para el cuerpo. Y en muchos restaurantes vegetarianos o personas que están muy relacionadas con alimentación naturista, ya su uso viene trayendo hace muchos años, lo vienen incorporando en recetas. Pero vete aquí, cuando uno está muy acostumbrado a consumir chocolate, cuando le dan algarroba es como que al principio dice, mmmm, gato por liébol. ¿A qué me están queriendo engañar? Entonces, es difícil. Pero hay algunas preparaciones donde realmente queda, casi te gría tan bien como el chocolate y aporta características muy distintas. Tenemos ideas, y me vienen a la cabeza varias, pero bueno, ¿cuáles pueden ser? Flanes. Sí. Leche con chocolate. Además, lo importante es que no necesita cocción, porque siempre que pensamos en harina, pensamos que no se puede consumir cruda. No, en este caso, se puede consumir cruda. Ah, ok. No tiene gluten, por lo tanto, apto para celíacos. Exacto. ¿Vio cómo voy aprendiendo, señor? Muy bien, muy bien. Me encanta por Rosario, es muy didáctica. Este aquí, ella da una clase y me encanta. Este aquí, anoten, tres puntos, sigo. Entonces, apto para celíacos, fuente de vitaminas, de minerales espectaculares para el cuerpo, fuente de antioxidantes, no necesita cocción. Y, por ejemplo, en flanes, en galletas, en budines, en tortas. Una torta que me resulta muy interesante, si alguna vez la han probado, es una torta al sur de la Argentina, que es la torta galesa. ¡Ay, sí! Una torta muy particular, con muchísima personalidad. ¡Mucha! Mucha, 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 mucha. Amor, odio. Este, y la línea de la ropa, queda muy bien. Pero, en este caso, en este caso, puntualmente, adentro de la nota, lo que puse es una receta de un budín, para que le pierdan el miedo. Un budín que hice, que lo probé y que sale espectacular. Entonces, digo, a veces acercarse a este tipo de productos es difícil si no sabemos cómo. Y si nos metemos a internet a buscar, por ahí podemos encontrar una, dos, tres mil recetas, pero tenemos miedo y no sabemos cuál puede ser exitosa. Esta está probada. Arranquemos por el budín. Sería la forma de acercarse más fácil a la harina de algarroba. Y se puede comprar así, se compra como harina y se puede usar como chocolate, digo, no hay que agregarle más nada. Nada. Por ejemplo, si a los chicos les gusta el desayuno de la mañana con una cucharada de miel, la verdad es que queda espectacular. Hay que acostumbrarles al paladar, a este cambio, porque el chocolate es algo que ya traemos casi te dirían los genes. Pero sí me gustaría que prueben los dos. Eso te iba a decir, para, ¿cuál es cuál? Porque si sí. Ah, eso es lo que usted quiera. Chicos, discúlpenme. Perdón, ¿se puede demostrar? No sé si, mirá, es imperceptible cuál es cacao. Acá, Aferchu, mirá, no quiero hacerles lío, pero, ¿y cuál es la harina de algarroba? ¿Ves que es casi igual? No, es igual, o sea, no me doy cuenta a simple vista cuál es cuál. ¿Vos me podés decir? ¿Lo pruebo? Pruebe, pruebe, pruebe. ¿Tenés una cucharita, Nico? ¿Tenés algo? Bueno, me desconecté de la producción, por las dudas aviso. Muchas gracias, Nicolás. No, no, no una gran cantidad. No, dejá. Una pizquita. Pará porque tengo que seguir haciendo el programa. ¿Hasta qué hora vamos hoy, chicos? A ver, este... Menos, menos, menos. Pruebe. Una pizquita, como para probar el sabor. Claro. Los dientes negros. Los dientes negros, chicos. ¿Tengo todo negro? Perdón. No, dice la producción. No. Esto, esto, esto es harina. Esto es algarroba. Se ve muy mal la producción, la producción me cuida, pero no hay problema, chicos. Y esta carrera ya está terminada. Y ahora probemos este cacao amargo. A ver. Para notar las diferencias entre uno y otro. Pero sí, siempre que queramos dar color de cacao, este... Yo creo que no hay mucha diferencia, para nada, ¿eh? Hay el hitito. Tal vez... Yo al menos desde mis papilas gustativas te puedo decir. Sí. Sí, qué bien, chicos, Kevin, te estoy hablando. Ahí está el problema. Están drenando esas papilas. Es casi imperceptible. Es muy parecido a lo que es cacao de harina de algarroba. De hecho, a mi simple vista no te das cuenta. Está muy mal. No me ponchen, chicos, a los primeros planos. Y entonces tenemos una versión muy saludable de lo que es el cacao y el chocolate, para incorporar en nuestra dieta de todos los días. Dale vos, porque estás tomando agua. Bueno, Sario. Entonces dijimos, en todo lo que sea pastelería, donde queramos dar color de cacao, en piononos, gatetas, budines, flanes, todo va perfecto a la harina de algarroba. El precio, importante, para irnos ya con el puntaje. El precio. 100 gramos cuestan alrededor de 20 pesos, de acuerdo a la calidad que consigamos. Esta que es más oscura, es un poco más cara, ¿sí? Pero ese es más o menos el precio. Y si pensar que este tipo de polvos, que son volátiles, muy livianos, un kilo es un montonazo. Un montón, claro, claro. Claro, casi te digo igual, igual en cuanto al sabor, así que implementalo, utilízalo en casa. ¿Y qué puntaje le damos, Rosario? Le vamos a poner, pero solo por esta pequeña resistencia al sabor que tienen muchas personas en la algarroba, un 7, pero en cuanto a sus características, me parece un producto espectacular. ¿7? ¿Sí que se hace más generosa? ¿7? ¿7? Hay una especie de resistencia. Hay una resistencia por el momento, pero bueno, un 7. Incorpórenlo, cocinen, hay una receta para hacerse amigos de la algarroba y empezar a avanzar. Muy bien, harina de algarroba, entonces el consejito, lo que nos trajo hoy Rosario Díaz Aranjo. Muchísimas gracias, hasta el martes que viene. Y esto fue presentado por El Sol Gourmet. Mirá. Productos novedosos, recetas, degustación de vinos, las últimas novedades del mundo de la cocina. Vívillo con nosotros en Gourmet. Una experiencia única en elsol.com.ar Música